Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la votación. Cierrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, el resultado es el siguiente. 266 votos, 216 votos en pro. 8 abstenciones y 174 votos en contra. Aprobada por 216 votos la Ley de Ciencia y Tecnología que quedó en términos del dictamen y con la adición del artículo 54 aceptada por la Asamblea. ¡Gracias!